Hola, buenos días. Creo que es la primera vez que me quito el cubrebocas en público en dos años. Y estoy vestida de morado porque de aquí salgo a marchar con mis alumnos. Y quienes quieran sumarse a este contingente, estaremos a las tres en punto en Reforma 222 en la Esplanada. Será un contingente de alumnas, profesoras del ITAM y mujeres libres que no tienen contingente y se quieren sumar. Gracias. Estoy aquí en el Día Internacional de la Mujer para hablarles de violencia, género, política y lo que debemos estar pensando y haciendo. Porque en pleno siglo XXI, en el 2022, es increíble que nuestro país siga siendo tan común, tan normal, tan poco grave. Pensar que las mujeres pueden ser usadas, humilladas, violadas, asesinadas. Algo que puede ser acariciado a tientas en el metro, golpeado en la casa. Algo que puede ser acosado en las aulas de una universidad y no recibir sanción por ello. O incluso que el hombre acosador sea nominado a ser embajador del país. Algo, no alguien, que se lo buscó por usar la falda tan arriba y el escote tan abajo. Algo que disfruta, dicen los hombres, aunque lo niegue cuando su jefe le hace comentarios oeses y le pide un beso. Mujer es objeto, sin derechos esenciales, que la ley no necesita proteger. Como en tiempos cavernícolas, y tiempos prehispánicos, y tiempos autoritarios, y tiempos democráticos, y tiempos de la cuarta transformación. Todos los tiempos son buenos para maltratar a una mujer en México. Y todos los tiempos son para evadir un castigo por hacerlo. Los políticos hombres de todas las afiliaciones políticas llevan años ignorando la devastación moral de un país que minimiza la violencia contra sus mujeres y contra sus niños. Que nunca persigue, que nunca indaga, que nunca denuncia. Que incluso los convierte en candidatos a puestos de elección popular y los postula a ser gobernadores. Para ellos, México es su coto, su changarro, un lugar mortífero, un patriarcado mortal. Y pensemos en esas mujeres violentadas o desaparecidas, que hoy no van a estar marchando con nosotros, pero marcharemos en su nombre. Todas tienen, más o menos, entre 16 y 45 años de edad. Tenían parejas e hijos. Casi todas vivían en la informalidad. Casi todas vivían en zonas urbanas o en proceso de consolidación urbana. Ocupaban residencias pequeñas. Contaban con poca educación por encima de la primaria. 53% de los cadáveres que encontramos abandonados en casas vacías, en hoteles, en terrenos baldíos, en canales de aguas negras, en la calle, como miradas. Las mujeres en este país son agredidas de una manera doble. La violencia perpetrada contra sus cuerpos. Y después la violencia perpetrada por policías indolentes, o averiguaciones mal integradas, o ministerios públicos dolosos, o jueces misóginos, o presidentes que se dicen feministas, pero todas sabemos que no lo son. La violencia corporal, también acompañada de la violencia del silencio, de la omisión, de la negligencia, de la corrupción. La violencia resultado de autoridades que en lugar de prevenir o erradicar esos crímenes, los solapan o los ignoran, o intentan barrerlos debajo del tapete. El feminicidio como un crimen de Estado, porque el Estado no provee las condiciones mínimas para que las mujeres vivan con seguridad en casa, caminen con seguridad por la calle, trabajen con seguridad en una fábrica, respiren con seguridad en su propio país. Una actitud arraigada y reflejada incluso en cómo nos hablan, en cómo se refieren a nosotros, en cómo nos responden en las redes sociales. Pinche vieja ridícula, ojalá te maten después de ser violada. Díganles a todas esas que van a marchar, que me las cojo a todas. Dos ejemplos de tuits que revisé esta mañana. Correos electrónicos que me llegan a diario. En contra de mujeres que marchan, en contra del acoso, en contra de lo que es obvio para quienes lo padecen. El país que minimiza o trivializa o descalifica a la mitad de la población. La mano masculina que agarra la nalga, la mano masculina que atesta una bofetada, el miedo al jefe o al esposo o al padre o al desconocido en un microbus. Y tantas asustadas por denunciarlo y ser juzgadas en vez de ser entendidas. Tantas como mis alumnas, acosadas por su profesor de historia, Pedro Salmerón, durante 15 años en una universidad en la cual ni siquiera existían protocolos para la denuncia de acoso sexual. Y después el presidente del país lo nombra como candidato a ser embajador y le reclama a las mujeres que por qué no hay una denuncia formal. Por qué no fueron a un ministerio público. Porque todas las que están aquí, que han ido alguna vez a un ministerio público a denunciar lo que sea, el robo de un auto, el robo de una cartera, creen que en el ministerio público las van a arropar, les van a creer. Las instituciones públicas del país nos califican de histéricas, viscerales, malcogidas, deshonestas, o sea, féminas. Millones de mujeres a las cuales se nos dicen, como se les dijo a mis alumnas, que no son testigos confiables de sus propias vidas, que la verdad no es su propiedad, ni ahora ni nunca. Los hombres que, como dice Rebeca Solnit, nos explican cómo somos. El famoso mansplaining, los hombres acuartelados en el archipiélago de la arrogancia. Desde el púlpito presidencial, durante los últimos tres años, nos dicen que las mujeres no tienen palabras legítimas para hablar de su propia experiencia, ni peso para entrar al laboratorio, a la biblioteca, a la presidencia, a la conversación o a la categoría de ser humano. Ese lugar cotidiano de misoginia y bachismo, presente incluso en la grabación, en el audio, de El hombre más poderoso del país, encargado de hacer valer la justicia para las mujeres, Alejandro Gertz, refiriéndose a las mujeres de su caso, como la pendeja y la vieja. Y esa violencia física, verbal, nunca es tratada como una crisis, a pesar de que las Naciones Unidas ya declararon al feminicidio en México como una crisis. Esa violencia que no tiene clase ni religión, pero sí género, perpetrada una y otra vez por hombres. Y esto no quiere decir que todos los hombres sean violentos. Seguramente ustedes tienen hombres maravillosos en su vida, que ojalá las acompañen y sean trampolín y no piedra en el zapato. Pero la pandemia de violencia que vivimos, en las redes, en las calles, en las casas, en las camas, esa violencia que es laboral, psicológica, íntima, es fundamentalmente masculina. Alce la mano la mujer aquí, que en algún momento de su vida, al tratar de abrir la puerta de la casa y no entran bien las llaves, o al salir de noche y caminar por un estacionamiento vacío para subirse al carro, alguien que en algún momento de su vida haya sentido miedo. Hay cuatro hombres en este salón, o cinco. Alcen la mano si en algún momento han temido ser violadas, agredidas, golpeadas por una mujer. Esa es la realidad de millones de mexicanas. Esa es la realidad de un país al cual le están fallando sus hombres y le están fallando las mujeres que no acompañan a otras. A las mujeres de México les fallan las instituciones, el sexismo, el machismo, la misoginia, las políticas de Uber, las políticas de denuncia de acoso en las universidades, la clase política, el congreso. Entre todas las matamos o permitimos que las maten verbalmente, reputacionalmente y físicamente. Esta sociedad que critica a las mujeres por ir a un bar y divertirse y bailar como tantas noches, lo habrá hecho mi hija Julia de 25 años, educada para ser persona y no recipiente u objeto. Educada para ser vikinga, dueña de sí misma, pero no vive en México ya. Porque súbete a un taxi y tu cuerpo puede ser destruido. Ve a un bar con tus amigos y tu cuerpo puede ser destruido. Baila con desconocidos y tu cuerpo puede ser destruido. Ser mujer en México es estar desnuda frente a los elementos. Vivir con el miedo permanente del puño alzado, de abrir el teléfono en las mañanas, ver tu cuenta y ver una amenaza de muerte. Y detrás de cada amenaza y cada tuit y cada puño alzado, radica la premisa yo tengo el derecho de controlarte. La premisa que permite que el sistema legal ignore las denuncias o victimice a las víctimas otra vez. La premisa de que los hombres tienen que sentir que le ganan a una mujer, que dominan a una mujer, que castigan a una mujer, como si el feminismo fuera un juego suma cero. Pero no lo es, dice Rebeca Solnit. O somos libres juntas o esclavos juntos. Esclavos juntos. Y por eso al rato yo voy a salir a marchar, para que paren de decirnos que somos congénitamente deshonestas, conspiradoras, complotistas, confundidas, exageradas, manipuladoras, maliciosas, porque nos imaginamos un México sin muertas o violadas. Y marcharé por el derecho de todas las que están aquí y las que no están. El derecho a la vida, a la felicidad, a la sexualidad. Vivas las quiero y vivas las queremos. Pero en Palacio Nacional no piensan lo mismo. El feminismo ha tomado por sorpresa al presidente, a los hombres, a los diputados, se sienten amenazados por algo que descarrila sus planes, daña su reputación. Se sienten frustrados ante la falta de respuesta gubernamental frente a la pandemia, que no han sabido dar y que solo ha crecido. Las feministas son un costado, una espina en el costado del régimen. Un movimiento singular que ni López Obrador ni quienes lo acompañan han logrado entender, controlar o siquiera reprimir. Las mujeres estamos enojadas. O si no están enojadas, ojalá lo estén. El año pasado hubo 1.932 víctimas, 5% más que el año anterior. Cada año 11.000 niñas entre la edad de 10 y 14 años quedan embarazadas como resultado del acoso sexual. En los últimos cuatro años, los feminicidios han crecido 111%. Y durante la pandemia, las mujeres estuvieron encerradas, confinadas con sus acosadoras. Y ahora que se cierran las escuelas de tiempo completo, que han desaparecido las estancias, que han desaparecido las... Estoy buscando el nombre específico. Los lugares, los refugios para las mujeres víctimas de la violencia, ahora entraña que muchas van a vivir en miedo perpetuo. El presidente dice ser de izquierda. Las feministas deberíamos ser sus aliadas naturales. Pero ¿qué ha sucedido? En lugar de mostrar empatía y sensibilidad, ridiculiza nuestras protestas. En su perspectiva, las feministas no somos sujetos independientes de un movimiento social legítimo, sino títeres, conservadores, manipulados por sus adversarios. Como producto de su propio conservadurismo social enraizado en la religión, Andrés Manuel López Obrador ve a las mujeres a través de un prisma idealizado, donde deben asumir el lugar que les corresponde, cuidando a los niños, atendiendo a los adultos mayores, manteniendo intacta la familia tradicional. Y estas conductas, patriarcales, paternalistas, no serían tan dañinas si no fuera porque sus políticas y sus obsesiones han afectado de tantas formas la política pública sobre las mujeres. Sí, tenemos un gabinete paritario, pero al mismo tiempo el gobierno cierra las estancias infantiles, elimina los refugios, recorta los fondos al Instituto Nacional para las Mujeres, recorta los programas de género en las secretarías. Este gobierno hizo promesas progresistas, pero actúa con instintos conservadores. Y esta incapacidad del presidente para abrazar la causa de las mujeres se ve reflejada en que cada vez más mujeres salen a las calles a retar su liderazgo. Las feministas somos un animal político con el cual me está acostumbrado a lidiar, porque no podemos ser compradas, cooptadas o apaciguadas con negociaciones del tipo que el presidente está acostumbrado a hacer, porque la solidaridad femenina trasciende divisiones de clase, afiliaciones partidistas, posturas ideológicas. Y la estrategia de divide y vencerás no funciona con nosotras. Y mientras nos descalifica de moralmente derrotadas, neoliberales, ¿qué van a hacer hoy las mujeres de México? Las morras, mis alumnas, van a gritar, van a marchar, van a exigir respuestas. Su autoridad moral es irreprochable y no pueden ser deslegitimadas como simples adversarios políticos. Incluso esta idea de tratar de presentarnos como vándalas y violentas y erigir vallas alrededor de Palacio Nacional es contraproducente. El presidente saca a más mujeres a la calle para decir no están solas. Y a lo largo del mundo el movimiento Me Too está confrontando a los políticos tradicionales frente a un movimiento que no va a desaparecer, porque solo va a crecer. El presidente parece incapaz de entender de qué se trata. Reitera que es humanista, que es feminista, pero para muchas mujeres, y lo sé por mis alumnas, la postura del presidente se asemeja a la de un tío viejo, desconocedor de la realidad de sus vidas, donde, insisto, la misoginia y el sexismo y la violencia son una realidad cotidiana. Están peleando por la equidad. Vis a vis a vis un líder que parece más interesado en construir clientelas que en defender derechos. Y la cultura del Palacio Nacional, rodeado de vallas, no es una cultura de derechos. Es una cultura del Estado como benefactor, que distribuye cheques o beneficios sociales. Una política social dictada desde arriba, que no comprende lo que está sucediendo ahí abajo. Muchas mexicanas que marcharán hoy, sienten que ya no quieren nada que perder. Y esto las hace aún más peligrosas. Están peleando por sus vidas, en un país donde terminan golpeadas, asesinadas, abandonadas, en alguna carretera. Y lo que le vamos a gritar hoy al presidente, y a la Cuarta Transformación, es que debe ser feminista o no será. Y que nos está ignorando a su propio riesgo. Porque todas las razones que nos llevan a tomar las calles, yo lo he hecho desde hace más de 30 años, esas razones siguen ahí. La despenalización del aborto, la equidad en la paga, el cese a la discriminación. Hace falta tanto por avanzar en nuestras ideas sobre el género, en nuestras ideas sobre la equidad, en cómo replantear el feminismo, incluso en torno a cómo educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. ¿Qué hacer para imbuirle humanidad a nuestros hijos y ambición a nuestras hijas? ¿Qué hacer para validar la vulnerabilidad de nuestros hijos y la seguridad en sí misma de nuestras hijas? Les cuento la anécdota. Esta mañana, no encontraba bien a bien cómo amarrarme la falda, porque tiene unas aberturas muy extrañas y no sabía por dónde tenía que pasar el lazo. Y le abré a mi hijo de 23 años, Sebastián. Seb, Seb, necesito tu ayuda para ponerme la falda. Y bajó corriendo. Y entre los dos, pues más o menos, logramos ponérmela, aunque no sé si al rato en la marcha se me va a caer. Pero él fue educado para acompañar a las mujeres, lavar, planchar, saber que su madre estaba en la lucha, ir con ella a las marchas, impulsar a su hermana, saber que ella le deja unas huellas muy grandes en su trayecto por el mundo como amazona. Entonces las convoco, y los convoco, señores camarógrafos encargados de los micrófonos, a ser feministas, todos y todas. Porque ¿qué es ser feminista? Es algo muy sencillo, partir de la equidad, la búsqueda permanente de la equidad. Y desde un lugar donde nos enorgullece la etiqueta feminista, porque no estamos pidiendo demasiado o lo imposible, solo lo justo. Una verdadera república en la cual los hombres tengan sus derechos y nada más, y las mujeres tengan sus derechos y nada menos. Muchas gracias por escucharme.